y después vamos a ir voy a prender mi cámara que ya debe estar lista para que me vean hacer gestos y vamos a powerpoint y nos quedamos ayer creo que aquí bueno nos habíamos quedado en que hay muchos software de análisis proteómicos y hay varias maneras de hacer análisis de de los datos de proteómica y tenemos bueno ya vimos que se podía fragmentar los péptidos pero la identificación de proteínas la podemos hacer de tres maneras utilizando datos solamente de masas ya sea con que viene siendo el peso molecular de la proteína completa si no es demasiado grande y después la misma proteína cortada en pedacitos por una una enzima proteolítica generalmente la tripsina y viendo esa esa huella peptídica otra 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 manera es eh eh haciendo la hidrólisis de una o más proteínas y usando y usando los datos de fragmentación de los iones eh producidos o sea cada péptido va a generar iones cada uno tiene un peso y entonces habiendo el peso podemos decirle que lo fragmente y tenemos los datos de fragmentación de un péptido y vamos a buscar en bases de datos los este el espectro de ese péptido y hay un una tercera manera que es con las no no tener secuencias completas sino tener eh etiquetas de secuencia ¿sí? o sea ahí vamos a ver este esta última se las voy a explicar un poco más eh en en otro día por bueno en otra sesión porque hay que tener ciertas eh se van a identificar dos o tres aminoácidos y después un un espacio y después otros tres hacia la izquierda y otros dos hacia la derecha y entonces esto es eh eh digamos que son etiquetas que identifican péptidos o sea son arreglos que identifican péptidos entonces eso lo vamos a ver con un poco más de este de tranquilidad después y ah entonces hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio de eh huella peptídica insílico o sea todo lo vamos a hacer en eh en uniprot uniprot kb y ahí vamos a empezar a verlo entonces expasi es una una base de datos un eh que no solamente es base de datos sino es todo un sistema de eh guardar información ¿sí? por un lado en forma de base de datos porque eh las bases de datos digamos la información puede ser como un documento word que en un solo documento podemos tener o un pdf podemos tener eh cientos de temas ¿sí? o un libro completo o palabras inconexas y tenemos ahí ¿sí? pero las bases de datos son eh aparte de tener documentos los documentos no están en un formato así libre sino la información está fragmentada en 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 campos se le llama ¿sí? por ejemplo tiene un campo de título un campo de de texto un campo de bases de de palabras clave un muchos muchos fragmentos de información la información se pone fragmentada y cada fragmento de la información se le pone un título así en cada renglón podemos tener un un documento completo pero fragmentado en muchos en muchos pedacitos y cada renglón va a tener un una entrada diferente y todos van a tener eh toda o casi toda la información y dentro de la base de datos también se hacen eh se tienen que hacer herramientas para consultar la base de datos ¿sí? Entonces eh expasi es un conjunto ya de bases de datos que al principio solamente era una sola base de datos podemos ir a ver aquí y eh era de proteínas ¿sí? aquí está proteínas ajá para proteínas tenía eh sobre todo empezó por algo que se llama enzyme que está aquí abajo que es eh la base de datos de la nomenclatura de enzimas y cuando tengan una enzima y quieran identificarla perfectamente bien hay que buscarla en esta base de datos pero ahora ya este se empezó a ser muy grande y este después de que era un laboratorio pequeño de una universidad en Suiza lo tomó lo 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 empezó a apoyar el gobierno suizo y después el europeo aunque Suiza no es parte de Europa el Europa le metió dinero y se hizo una gran bueno un gran sistema ¿sí? donde ya tiene bases de datos de genoma genes y genomas de proteínas de evolución y filogenia de biología estructural y ahí tenemos diseño de medicamentos química medicinal y análisis estructural de proteínas y biología de sistemas que tiene glicómica lipidómica y metabolómica y minería de textos y machine learning que es que aprendan las computadoras ¿no? y en cada uno hay bueno hay muchas herramientas que nos ayudan a hacer o a estudiar cosas en la de datos biológicos ¿sí? no digamos que no puedo explicarles todo pero vamos a ver que aquí por ejemplo NEXTEPROT es de una base de datos de proteínas humanas exclusivamente para cosas médicas o para los que son muy antropocéntricos ajá y glico expasi es este recursos de recursos glicoinformática o sea de cómo se analizan cuál es el estudio global de los azúcares y sobre todo de los polisacáridos que están recubriendo las membranas biológicas y que tienen funciones importantes en la interacción célula-célula o célula-entorno ajá pero bueno eso tendríamos que tener todo un trimestre de expasi en este en este momento vamos a ir a más bien a uniprot swissprot que la clase pasada vimos que era una base de datos eh eh hoy está muy grandota vamos a hacerlo un poco más pequeño tuc 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 ahí está una base de datos eh de exclusivamente de proteínas entonces aquí tenemos todo lo que se publica de proteínas ajá entonces uniprot knowledge eh no profesor sí está compartiendo su pantalla es que no la veo creo que no pero no no me dicen no estoy compartiendo la pantalla no estaba compartiendo la pantalla perdónenme ustedes silenciado porque me silenciado muy bien entonces tenemos a este uniprot kb ajá que es eh digamos uniprot quiere decir eh eh proteínas unidas o la unidad de las proteínas knowledge base es base de conocimiento entonces le pusieron uniprot kb eh y coleccionan la información funcional de proteínas ajá con muy precisa y consistente y rica anotación o sea que toda la información posible está metida ahí habíamos visto ayer eh que teníamos eh dos partes la de eh Swissprot que viene con una etiqueta dorada que eh están ya eh este la la información de la literatura está evaluada por un curador eso quiere decir que eh un curador es alguien que procura que cuida a a las cosas y entonces les quita las taras ¿sí? toda la información que no es correcta si aquí dice review it yes dos puntos yes es una manera de decir que nos de todo y eh aquí podemos eh si le damos quitamos eso y le damos enter entonces nos pone todas las proteínas ¿sí? y son más de quinientos mil entradas revisadas y más de doscientos millones de entradas no revisadas ¿sí? o sea medio millón contra doscientos millones así es que si ustedes quieren ir a trabajar a Uniprot KB pueden solicitarlo aquí en este en SwissProt hay una parte de en SwissProt ¿sí? en Expasi hay una parte de este trabajos y periódicamente sacan sus convocatorias ustedes vayan viendo qué les piden ¿qué les piden? eh ayer estábamos bueno la clase pasada es este empezamos a ver a una proteína que era de las primeras que estaba aquí era de ratón y era esta la proteína de ratón de eh MLC1 una proteína de membrana que es de ratón y que tiene que ver con transporte ¿sí? y su página que está aquí eh la vimos le podemos eh quitar todo y ver aquí nada más parte por parte ¿sí? donde vemos la función y ahí nos da información y ligas para ir a ver este o sea aquí está la lista de funciones y si queremos saber alguna eh alguna función queremos eh saber más le damos clic nos abre una página que eh este nos dice ahí todo lo que eh se llama eh los ¿cómo se llama? eh sinónimos eh la la una carta de ancestros ajá y este algunos otros eh algunas bueno mucha información sobre sobre de dónde eh se sacó esa eh la función de eh que no estamos viendo ¿no? después aquí en names y taxonomy ahí nos da de dónde viene el eh músculos es el ratón este identificación taxonómica en 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 CBI y aquí nos da que los ratones son eucaria metasoa cordata cranieta vertebrata utelestomi mamale uteria y todo lo demás hasta ser mus mus músculos son los ratones y aquí abajo está la localización subcelular ajá está en el retículo endoplasmico en la membrana celular ajá y eh y también en la región perinuclear y es una proteína de de membrana de multipasos sí o sea que deja pasar varias cosas modificaciones postraduccionales aquí vemos este donde hay hélices todas estas partes están reconocidas como alfa hélices ajá y solamente tiene tres sitios de fosforilación ajá la expresión está aquí y este hay una que dice que se expresa en el nervio craneal dos y en ciento cuarenta y otros tejidos ajá o sea hay ciento cuarenta y un tejidos donde se ha demostrado que está este expresándose y ahí nos dice este qué onda sí después de esto podemos ver las interacciones ajá que es este interacciona con ATP1B1 y parece que con otras ajá después podemos ver su estructura y ver cómo gira ahí se ven las zonas de hélice alfa son puras alfa hélices con zonas que no están rígidas ajá y probablemente se junten varias para generar un poro o un canal qué familia y dominios tiene dominio transmembranal y una hélice transmembranal ajá y está con una familia de dominios que aquí está desde las proteínas membranales y este vimos su secuencia aquí y nos habíamos quedado en que podíamos ver la secuencia fasta entonces esta secuencia fasta vamos a ver si ahora sí la podemos ver más grande me interesa verla un poco más grande para indicarles que es una secuencia fasta la secuencia fasta fue es un formato de cómo se ponen las secuencias tanto para DNA como para proteínas sí el el truco bueno no el truco este signo de mayor que se pone en una línea que en una línea que que es un comentario sí el programa que en donde la metamos eso lo va a tomar como que no es secuencia y las líneas como las que tenemos aquí de letras nos va a decir que son letras puede ser una línea puede puede haber espacios cada 10 letras o puntos aparte como está aquí aquí hay un punto y aparte y entonces hacer paquetes de X número de letras y la que sigue la que sigue y la que sigue así hasta terminar con la proteína sí entonces esto los programas que saben leer el formato fasta toman a la secuencia proteína desde aquí hasta acá que no tenga ningún signo y todo esto primero lo toma como comentario y es una información de la de pues de la proteína este comentario es muy largo sí ajá tiene SPQ8 este es su número de ¿cómo se llama? de un número en una base de datos este es su nombre en otra base de datos después aquí está su nombre es largo y después de quién es y después otros identificadores ¿no? todos son identificadores algunos programas no les gusta que este primer renglón sea tan largo entonces si les dice que el primero no corresponde le borran la última parte para que nada más sea pues menos menos grande el el título ¿sí? y pueden guardar esto en un en un este así como está aquí Q8 el nombre dice Q8 V V HK 5.fasta este esto lo guardan en su computadora la pueden abrir con Word y les dicen que es solo texto y se los va a abrir así o lo pueden meter en algún este programa que les indique que requiere un formato fasta solamente tienen que ver que sea de proteínas o de DNA ¿sí? Entonces las bases esta base de datos ahora vamos a empezar a usarla las herramientas de la base de datos ¿sí? ¿qué se puede hacer ya con esto? ¿sí? acá abajo tiene un poco más de información que no nos interesa mucho proteínas similares referencias cruzadas y misceláneas ¿no? pero aquí dice FASTA es nos da el archivo FASTA que vimos hace rato y lo podemos guardar después aquí podemos ver decirle que lo adicione a la canasta y nos va guardando las proteínas que o los las proteínas que nos interesan algunas veces queremos hacer un estudio comparativo entre proteínas homólogas o homólogas o parálogas o sea que tienen secuencias muy parecidas o partes idénticas y entonces vamos juntando todas y ya después sacamos todas de ese grupo todas en formato FASTA en un solo archivo y podemos hacer cosas también con todas las secuencias que tengamos juntas entran en algunos otros programas bioinformáticos entonces es importantísimo esto de el FASTA y poder juntar muchas secuencias para hacer estudios comparativos y de arbolitos y de cuáles son más cercanas y más lejanas se hacen mucho en las tesis y otras cosas que podemos hacer es directamente de aquí de esta secuencia podemos decirle que haga un BLAST BLAST quiere decir Basic Local Alignment Search Tool o sea es un alineamiento básico de secuencias es una herramienta de búsqueda por alineamiento básico de secuencias entonces lo que hace es buscar contra los bases de datos de secuencias todas y donde encuentra si este que son que son idénticas o muy parecidas las va juntando y después las pone las más idénticas primero y las menos idénticas después yo creo que varios de ustedes han hecho un BLAST o algún profesor de ustedes les ha dicho vamos a blastear la secuencia díganle profesor no se dice vamos a blastear la secuencia porque BLAST no es un verbo vamos a hacer que el el sistema BLAST ajá corra un alineamiento y nos dé resultados pero no se blastean las cosas ajá es muy feo eso de blastear las cosas parece que las van a blanquear o las van a bueno no sé qué a qué les suena blastear si les han dicho o no a mí nunca me lo han dicho pero me suena como a un a un chorro a presión sí bueno este se los digo porque una bueno una persona que este tiene poco de haber entrado ahí a la UAM al departamento de ciencias de la salud hizo su examen de de su examen de oposición y y terminó y así le hacemos y después mandamos blastear esto entonces ya le dije que no se debería decir blastear que tenían que hacer esto porque no es un verbo me por lo menos ahorita no y se oye feo ahí ya le dio pena y dijo sí esperemos que que ya no lo diga pero entonces estamos aquí entonces aparte de hacer un blast podemos hacer protparam protscale compute p i m watt peptidmass y peptidcuter son herramientas que hacen cosas con la secuencia de proteínas protparam por ejemplo vamos a ver qué hace y le damos protparam va a protparam y nos dice nos va a dar este a ver vamos a ver vamos a ver submit vamos a ponerle de 1 a 3 82 3 82 y lo sometemos a ver qué nos hace protparam ajá entonces nos dice que hay 382 aminoácidos que esto así de entrada pesa 41.595.78 tiene un punto isoeléctrico tórico de 8.21 y nos da la composición de aminoácidos en porcentaje y en número a las niñas 31 es el 8% arginina nos da la composición de aminoácidos y nos da sus composiciones en carbono tiene 1889 hidrógenos 3000 nitrógenos 481 oxígenos 533 y azufres 519 su fórmula mínima nos da todos los este bueno varias cosas de su coeficiente de extinción molar ajá y su vida media 30 horas en mamíferos 20 horas en levadura y 10 horas en Escherichia coli índice de inestabilidad índice alifáctico cosas químicas ¿no? está muy chiquito pero ya lo pueden ver ¿no? entonces son los parámetros de la proteína y aquí tenemos la secuencia y estamos en preparan pero vamos a hacer un peptid más peptid más es una herramienta que ahorita vamos a ver que rompe la secuencia de la proteína de uniprot o una secuencia que uno le ponga ahí con una enzima que nosotros escojamos y nos calcula las masas de los peptidos generados ¿sí? también da el punto isoeléctrico teórico y la masa de la proteína de interés también puede dar los peptidos que tengan modificaciones post-traduccionales y puede resaltar los peptidos que la masa que la masa esté afectada por conflictos en las bases de datos polimosfismos o variantes por splicing ¿sí? Entonces ya tenemos aquí la Q8B HK5 y vamos a ver qué variables tiene dice el las masas los peptidos fueron tratados con cisteína no las masas peptídicas están con cisteínas tratadas con nada yodoacetic ácido o yodoacetamida ya habíamos visto que al preparar las cosas para electroforesis bidimensional se tratan con yodoacetamida para evitar que se vuelvan a formar los puentes de sulfuro entonces las cisteínas hay que ponerlas tratadas con yodoacetamida pueden tener aductos con acrilamida si somos de los que corremos nuestros geles demasiado rápido o sea apenita se está cuajando ya estamos poniendo la muestra y los hacemos correr ahí las proteínas pueden haber capturado algún acrilamida y se les pegó la acrilamida en lugar de hacer la red de acrilamida está un aminoácido o varios tratados con acrilamida y puede tener acrilamidas pegadas con metionina oxidada si generalmente hay la metionina se oxida en los tratamientos sobre todo con yodoacetamida y aquí nos dice qué tipo de de iones tenemos queremos tener por resultado iones más uno que son los que se presentan sobre todo en Maldi y es como se ven las huellas peptídicas en Malditov se meten todos y ahí se ven generalmente los iones más protón y positivos podemos decirle que nos de las masas sin nada las masas menos un protón o más dos protones o más tres protones aunque encima la cortamos pues tenemos toda una serie de enzimas pero la principal es la tripsina sabiendo que es la tripsina todos nuestros péptidos van a terminar en arginina no 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 sí en lisina arginina o histidina todos los péptidos van a terminar ahí sí y puede haber este puede haber una hidrólisis que no se haya dado tan completamente entonces vamos a decir que puede haber un un este un corte sí que cada corte puede no haberse hecho y que puede haber dos dos pegados sí de todos los cortes posibles y este y después nos dice mostrar los péptidos con masas mayores a 500 porque las menores no porque aunque los las matrices de Maldi son de Maldi teóricamente son no no se ionizan sí o sea toman la 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 energía se ionizan y después pasan ese ion al péptido no es totalmente no no eso no pasa al 100% entonces en la parte menor a 500 vamos a tener muchos fragmentitos y esa parte no se no se analiza generalmente porque ahí están los aminoácidos libres y la matriz y otras cosas que salen que están contaminando nuestra proteína entonces esa parte no se analiza desde 500 a mayores sí y abajo nos dice que podemos poner todas las modificaciones postraducionales los conflictos variantes o polimorfismos y las variantes de RNA o sea splicing alternativo iniciación o sea iniciación o uso de promotores sí si en algunas ocasiones hay promotores internos en la proteína y entonces la proteína sale recortada un poquito del original sí generalmente tiene un inicio y hay proteínas que tienen dos o tres inicios dependiendo de si tiene dos o tres promotores unos más cerca y otros más lejos de este pues de la secuencia una vez que ya le pusimos todo esto ya lo apuntaron metionina oxidado con metionina la cisteína con yodacetamina las metioninas oxidadas las masas más una carga corte con tripsina un corte que no se haya hecho mayores de quinientos aquí le podemos poner varios de setecientos de mil de mil quinientos está bien o cero o sea que nos de todos los péptidos acomodados por por masa y las modificaciones postraducionales o lo que quieran poner demás ahora si le decimos que haga nuestro corte entonces le decimos perform y empieza a trabajar y nos da la lista ajá nos dice que la proteína es mls1 de ratón su clave es la q8bhk5 de de uniprot ajá y aquí los las líneas negritas son las que nos dicen los péptidos originales y las azules todas tienen alguna cosa ajá por ejemplo esta termina aquí en k sk es igual a esta pero esta empieza esta aquí tiene una r ajá y esta aquí tiene otra r y por aquí por ejemplo esta no se rompió aquí debe tener una r r donde está sk a este por ejemplo la primera no se rompió este este enlace y en la segunda no se rompió este está el péptido que este dio al no romperse esta aquí hay otro péptido donde debe tener este está la cisteína con yodoacetamida entonces pesa diferente este también tiene tiene una cisteína con yodoacetamida nos va dando sus pesos moleculares este es uno original aquí tiene otras con cisteína con yodoacetamida ajá y nos va dando todos los péptidos que hay hasta aquí y después nos dice nos da la secuencia completa se vio el 99.7% de la proteína fue cubierto ajá porque le pusimos que estuvieran mayores de 500 entonces aquí el menor es de 538 pero lo que nos interesa ahora bueno podemos estudiar esto pero lo que nos interesa ahora es la lista de masas moleculares que está aquí si masa estas las masas moleculares porque de un espectro de masas lo que nos va a dar acuérdense que son las relaciones masa carga y ahorita tenemos ahí las relaciones masa carga porque le pusimos que tuviera un protón de más y ahora vamos a decirle que nos enseñe todas las masas display las masas y aquí están las masas nos da una página con todas las masas podemos decirle con control a que marque todo con control c que lo copie y podemos ir a words y podemos pegarle ahí y tenerlo ahí en word si no son muchos fragmentos son dos hojas y un cachito de fragmentos si no son muchas entonces ahí lo tenemos y esto lo podemos guardar para que se mantenga así lo guardamos como archivo guardar como y le decimos aquí a word que lo haga como texto texto sin formato si lo vamos a poner en el escritorio para tenerlo ahí y este de nombre le ponemos masas péptidos masas péptidos de la este mcl1 ratón y lo tenemos ahí y esto qué es bueno si estuviéramos haciendo espectrometría de masas el espectrometrista de masas probablemente ya nos dé un resultado y probablemente sea de mascot y ahorita vamos a ir a ver mascot pero cómo le hizo para darnos ese resultado el espectrometrista de masas lo que saca es una huella peptídica vamos a ver si hay una peptida mas finger print ajá aquí nos dice cosas feas esto esto sí así y vamos a ver imágenes entonces entonces no esto no a ver otro 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 este ajá entonces vamos a copiarlo ajá entonces aquí lo vamos a poner ajá entonces aquí le ponemos que es nueva una nueva diapositiva y lo pegamos y lo vamos a ver lo vamos a analizar ajá aquí está entonces aquí tenemos un espectro de masas maldito de una huella peptídica y entonces vemos una serie de picos unos más grandes otros más pequeños ajá y esto es lo que esta lista de masas que vamos a tener aquí después de decirle a ver yo quiero que me borres los picos que no tenga que tengan menos de tanto y quiero que me quites los de 500 para abajo y quiero que este los que tengan menos de 1 por 10 a la menos 5 también me los quites ok entonces se hace una limpieza del del espectro ajá y la lista que está aquí desde 530 para arriba 530 38 599 621 656 así eso es la lista que nos va a dar el espectrometrista de masas o a lo mejor ya nos dice su proteína es tal y aquí está el resultado de masas entonces es esto que acabamos de hacer nosotros de este sacar esta lista ¿sí? y vamos a ir a vamos a ir a aquí y vamos a pedirle mascot proteín mascot search engine matrix science pero con matrix proteín ya llegan ahorita les voy a poner el en el este chat la liga y matrix science es una 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 compañía de programas que hace software programas y que hizo un programa bueno compró un programa que hicieron unos investigadores y y y y pues lo 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 vende ¿sí? pero en realidad su su el programa básico está libre ¿sí? lo que mascot vende es este es otras cosas por ejemplo el diamond de mascot que es este ayuda a analizar datos el mascot de stiller este tiene una interfase para para agarrar los archivos de agilene de up science de broker de shimatsu de thermo y de waters los raw data y los procesa para sacar pick list ven aquí está pick list cambio processing to high quality de isotope pick list entonces eso es lo que vende y también que en este disquito que les vende es un dvd también hace que la computadora pueda se le pueda decir ah bueno ya analice esto así apréndete como lo hice y después todo lo que salga de este ensayo de espectrometría de masas los resultados los va capturando la computadora se los puede quedar o pasar a otra computadora que los va a analizar va a ser una destilación una esto una al otro y después los va a mandar al servidor de mascot a que haga la búsqueda en las bases de datos públicas entonces te ofrece la búsqueda libre ¿sí? ¿de qué? de una peptid mass fingerprint que es lo que vamos a hacer ahorita huella peptídica preguntar una secuencia a partir de fragmentos de masas masas o este búsqueda de iones en datos crudos crudos de uno más peptidos ajá y este y aquí podemos ponerle los los settings o sea los controles que nosotros queramos si dejamos que guarde una cookie en nuestra computadora entonces vamos a ver la peptid mass fingerprint nos presenta una 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 pues una página ¿sí? un formato que hay que llenar ¿sí? vamos a ver lo más grande y le ponemos el nombre yo le pongo hgm este después aquí en correo le pongo hgm arroba shannon punto one punto mx y le ponemos nuestra búsqueda es mcl uno de ratón y empezamos a ver cosas que tenemos que poner ajá entonces nos dice ¿en qué bases de datos quiere que busque? ¿sí? est es son de secuencias de etiquetas ya de secuencia está ya la de SARS-CoV-2 ajá pero vamos a decirle que sea en SwissProt ¿sí? lo sacamos de SwissProt pero tiene otras ya más especializadas entre más grande sea la base de datos ¿sí? pues más se va a tardar entonces si hay una de ratón podemos si ya sabemos que es de ratón le ponemos aquí en músculos pero hay que ponerle aquí por el momento en SwissProt ¿sí? después con que encima trepsina deje hasta un este un corte sin hacer la taxonomía entonces le podemos poner todas las entradas de SwissProt o hacerla más pequeña ¿sí? arquea eucaria alveolata cordata ¿sí? vamos a ponerle de mamíferos para que no sea todos los eucariotes pero que tampoco decirle que son los roedores y vamos a ponerle de modificaciones ¿sí? ¿qué modificaciones? bueno el carbamidometil cisteína carbamidometil cisteína es el tratamiento con yodacetamida y vamos a ponerle que también puede tener las metioninas oxidadas oxidación de metionina como variables ¿sí? podemos poner o no poner la masa de la proteína completa la tolerancia de péptidos en 1.2 y este podemos seleccionar un archivo entonces el archivo lo seleccionamos tiene que ser texto van a ver ahorita en el escritorio el de más arriba va a ser el último que vimos el último masas peptidos msl1 si no lo guardaron en en un en uno en un archivo pueden ponerle query y pegar ahí la lista de péptidos el decoy es cuando este tenemos un un junto con la lista de péptidos tenemos péptidos que son como cebos ajá y cuando empiezan a salir esos cebos como parte de la búsqueda hasta ahí nos sirven para seleccionar que que donde está nuestro corte de falsos positivos porque si nos da positivo un un decoy quiere decir que ahí ya están saliendo falsos positivos y entonces ahí tenemos que hacer nuestro corte en este momento no tenemos decoy ajá y le decimos que empieza la búsqueda y empieza a correr yo creo que no le gustó nuestro archivo y entonces vamos a darle el query y vamos a ver aquí no este vamos a ir a word andale vamos a word aquí le decimos que copie esto y lo pegamos aquí ajá y se pierde esto a ver ahí está sus prods mal malian y lo que se pierde es esto carbamidometil se oxidación de metionina ajá carbamidometil ya está ok ya pusimos nuestro query aquí y buscamos ahora entonces empieza a buscar cuando no encuentra problemas y me dice que me está mandando una vez que son de error a ver vamos a ver en shannon no bueno esperemos pero qué le pasa dice que no estoy registrado pues ahora esperemos como que no estoy registrado si siempre hago esto son las que es nueva y no me mandan nada a ver vayamos acá y ah con razón faltó una m aquí entonces otra vez metamos aquí el carbamidometil c oxidación de metionina ok ahí está todo por no escribir bien mi correo acuérdense muy bien de escribir sus correos ajá entonces entonces aquí tenemos estos resultados nos dice usuario hgm email hgm arroba son la este nuestra título qué base escogimos qué taxonomía escogimos y a qué horas lo hicimos 6 de octubre 2021 a las 21 11 horario de Greenwich y nos da un score mayor de 606 para la proteína mlc de ratón y nos dice qué información pues sí sí es ahora este esta gráfica es es el histograma de score de mascot y nos dice que hay uno con score de 606 y está aquí entonces este es el bueno y hay varios scores que se acercan a que sea bueno o sea que tienen todavía score de cuánto es uno dos tres cuatro cinco cinco un poquito bajo de 50 hay más de 10 pero esta zona asurada en verde es una zona donde ya no ya no es de confianza o sea la zona de confianza está toda esta parte de aquí si aquí tuviera una de score de 600 y otra de 500 y otra de 250 y otra de 200 o dos de 200 todas estas no las está discriminando que no puedan ser pueden podrían ser sí entonces aquí podemos verlo como este todas las entradas y nos dice que está la de ratón la de este macaca fascicularis la de humano la y este bueno estas dos si son ajá pero esta tiene 47 esta 44 39 y entonces se parece un poco a la de a la de macaco y al de humano 47 y 44 pero no si esta monocarboxilato transporter ajá y a la cox 2 subunidad 2 más a la ciclín dependenquinasa entonces aquí ya vemos que hay otras que no son la buena ajá y aquí nos da esto entonces con un error menor a 0.05 ajá y esto es el el resumen de proteína conciso lo que nos está dando aquí sí y aquí está co2 ah este es la número 2 o sea todas estas están este es el score 51 sí es el uno de los que se ve o sea todos están aquí amontonados todos estos y cuando vemos aquí la mcl 1 pues ya nos da información sobre nos da nos dice este toda la información ya más este más 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 desarrollada ajá ya nos había dicho en este programa que estaba el noventa y nueve por ciento porque residuos más pequeños de quinientos no se ven y aquí nos dice que este que péptido se encontró sí los que están con la metina inoxidada carbamidometil C carbamidometil C y los que no les pasa nada y los que tienen la cisteína oxidada también digo la otras proteínas y aquí están los errores ajá este en daltones y en partes por millón ajá de cada uno y entonces este y aquí está información y referencias de las proteínas entonces esto ya esto nos sirve para decir ah pues la proteína que yo purifiqué y le hice su espectro de masas es esta sí bueno ahora qué pasaría si este de estas empiezo a quitar vamos a hacerlo más grande para que lo vean que sí efectivamente estoy eliminando algunas sí una tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince quince votemos chicos levanten su manita creen que si lo vuelvo a meter a mascot la identifique o no la va a identificar borro estas y pego esta ya son menos son quince menos a ver levanten la mano los que este crean que no la voy no no mascot no la va a reconocer ándele o quien dice que sí o sea quien crea que no le bueno póngale en el en el en el chat sí o no sí sí la encuentra o no la encuentra ándele no sean flojos abran su chat y díganme qué creen uy no Andrea gracias no los demás Gabriel Itzel sí sí muy bien Brenda Brenda ¿dónde está Brenda? aquí está Brenda él es la única que tiene foto y y no no sí sí Itzel Bere Andrea sí 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 bueno ya parece que dijeron que sí entonces vamos a ver aquí buscamos y empieza a correr y resulta que vean ahora sí tenemos más o sea con menos se parecen más sí aparecen más pero aquí hay 40 aquí hay otros dos que se desprenden que también se parecen pero que están en la rayita o sea están todavía en lo verde y aquí este parece más pequeñito pero no es que esto creció pero sigue siendo uno y vemos ah tenemos uno de otra vez con score más pequeño sí porque hay menos matches menos correspondencia pero tiene 452 y sigue siendo mlsl1 de ratón y ya hay una segunda con score de 53 que se separa de las otras ¿por qué no de las otras bueno da estas dos nada más porque esta está aquí y la otra está en la en la en la o sea en la frontera esta tiene 45 matches o sea encontró de nuestra lista encontró 45 pétidos que correspondían sí a esta y a estas nada más 12 pétidos que correspondían y ya la teníamos por ahí esta es la somatotropina o ese de mesocrisetus auratus que quién sabe quién sea mesocris mesocrisetus auratus vamos a ver quién es y aquí la vemos aquí en la otra toda estaba roja aquí nos dice ah pues encontré este este sin la la metionina este este o sea todos los péptidos que encontró sí pues aquí no encontró la metionina pero encontró estos sí 216 residuos pero muchos no sí a et y por ejemplo encontró y l r b m k r todos estos muy pequeñitos dices pues no l k o sea todo esto más l k puede ser pero este at y y más esto es chiquito y este también es muy pequeñito eeacuqr deben ser secuencias que se repiten en varias proteínas y pues el único largo es este de acá arriba sí los demás son bastante pequeños y este es una quien sabe que sea pues es también muroidea es un roedor de por ahí no y entonces aquí proteín sumary y da lo mismo bueno aquí nos da estos dos que son los principales los demás ya los quita ya pero sigue teniendo aquí la mcl 1 de ratón bueno entonces de tarea de tarea van a tener que hacer dos cosas uno hacer este ejercicio con albúmina y van a ir quitando con albúmina sérica bovina o sea tienen que ir aquí a este esto es protes por acá por acá más atrás bueno aquí ya le podríamos usar entonces eh serum albumin vamos a ver albumin albumin y este y van a tomar la bubobin ajá este y vamos a ver su secuencia y van a hacer aquí un peptid más van a poner todos los detalles y van a eh 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 a obtener la lista ¿sí? de eh de de péptidos ajá bueno su lista de péptidos y de ahí van a quitar péptidos y el chiste es de que me vayan diciendo qué resultados tienen y cuándo se pierde la identificación de la albúmina ¿sí? ¿con cuántos péptidos ya no les da qué es la albúmina? ¿y qué péptidos van apareciendo? ¿sí? aquí vimos que este aparecía uno aquí pero quitándole cosas a la albúmina van a ir apareciendo cosas van a ir apareciendo y de repente ya no va a poder eh reconocerla necesitamos saber cuál es el mínimo el número mínimo de péptidos entonces eh para cuando se hace un un este mapa peptídico o sea ¿cómo le hace el 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 algoritmo para identificar? pues es muy fácil o sea así como hicimos nosotros hay bases de datos que ya hicieron todas las proteínas que están en las bases de datos se le hizo lo que nosotros hicimos con peptid cúter y se guardó en una en una base de datos esto esta lista de péptidos si ven la lista de péptidos la lista de péptidos de 500 a este pues a lo que de de cada proteína se hizo el precursor de albúmina BCA se hizo y se guardó en una base de datos y cuando nosotros metemos una lista de péptidos se compara primero por este o sea se compara alineando a ver en cuáles tengo este péptido y ya dice en tales ah pues también tengo este más este sí este más este sí este más este no este más este sí no no sí y cuando tiene no sé un número de péptidos que no cuadran entonces lo quita pero si sí cuadran lo va este va comparando y cuando se acaban todos los posibles espectros teóricos guardados ahí entonces los pone cuál es el mejor cuál es el peor y saca la estadística y no las da y esto se tarda pues menos de un minuto en este momento este estos señores están en Inglaterra y ya no hay mucho trabajo de allá y de acá pues tampoco porque pero los chinos y los este los japoneses ya están reactivándose y dentro de poquito va a haber más trabajo pero tienen muy buenos servidores y en realidad no hay millones de gentes que estén haciendo análisis de secuencias ¿sí? entonces nunca está demasiado lleno cada vez hay más pero bueno no es como como lo que pasó antier con con ayer el lunes con este whatsapp facebook y instagram que nos quedamos todos sin podernos comunicar aquí siempre se puede comunicar no hay ningún problema preguntas entonces tienen dos tareas hacerlo con albúmina y hacerlo con la proteína que ustedes quisieron que ustedes sacaron ¿sí? quiero ver el de la maquinasa 1 sí chicas no sean tan silenciosas ¿por qué son tan silenciosas? se me hace que las voy a poner que prendan su cámara para verla si no se están durmiendo silencio bueno ni modo sale entonces si no hay a ver vamos a ver bueno hoy en esta media hora que nos queda vamos a ver una técnica donde este a ver que se llama Mood Pits ajá Mood Pits en inglés quiere decir chiquero ajá Mood Pits Pits y y y se supone que estaba aquí pero no está aquí pero ahorita va a salir no está aquí esta es esta tuc 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 no esta no es ¿dónde está? ¿por qué se abrió esa que no debe ser? esta de aquí ¿por qué Gracias. Bueno, entonces estábamos con que Mood Pit era chiquero, porque Mood es lodo y Pit es como los pits de los coches, un recoveco, un rincón, un cuartito. Entonces es el cuarto de lodo y a eso se le llama donde guardan a los cerditos y entonces es chiquero. Pero en realidad es una técnica que utiliza dos técnicas cromatográficas de inicio, más espectrometría masas-masas, que podemos decir que es una doble dimensión y entonces el Mood Pit es una cromatografía multidimensional para identificar muchos péptidos y todavía más péptidos con espectrometría de masas. Entonces el problema al que se han visto, el problema que se ha visto mucha gente que empezó a ser proteómica con la electroforex bidimensional, es que las proteínas integrales de membrana, las muy básicas, las de muy bajo precio molecular, no se pueden ver muy bien en la bidimensional. Y no hay una buena solución para esto, para ninguna de estas y también a la baja abundancia de proteína, de algunas proteínas solubles. Esto se puede, pues, lo podemos sobrellevar si hacemos un enriquecimiento parcial de las muestras antes de la bidimensional, pero implica, pues, mucho más trabajo, ¿sí? Además, hay demasiadas proteínas, demasiadas proteínas, o sea, el 30% de las proteínas están en un punto isoeléctrico entre 4 y 7. Entonces se amontonan ahí y no podemos separarlas bien. Esto también puede ser parcialmente resuelto si tomamos ingredientes más, menos, o sea, más acostaditos, y entonces se separa. Eso ya lo habíamos visto. Pero está el Multidimensional Protein Identification Technology, que si ven es M-M-U-R-P-I-T, M-U-R-P-I-T, así son los gringos para sus nombres. ¿Cuál es su estrategia? La estrategia es que tenemos un grupo de proteínas, ¿sí? Un grupo grande de proteínas desnaturalizadas, ¿sí? Tenemos un extracto crudo de todas las proteínas que podemos obtener de un organismo, de un órgano, de bacterias, de lo que sea, y las vamos a poner con tripsina, todas juntas y las vamos a digerir todas juntas. Entonces es una cosa que usualmente no se hace, ¿sí? No se hace. En bioquímica clásica tratamos de aislar una sola proteína y después estudiarla. Y aquí el ciste es de que esta aproximación nos dice, no, no separen nada sus proteínas, digiéralas todas juntas para tener un grupo de péplidos. Y ahora, como primer paso de purificación, vamos a hacer una cromatografía, pero vamos a hacer una columna que sea doble, que tenga fase reversa y intercambio cationico, no aniónico, cationico. O sea, aniónico es cuando las proteínas están negativas, aquí las proteínas van a estar positivas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la fase reversa se hace en medio ácido y las proteínas están cargadas positivamente y nuestra columna debe estar cargada negativamente. En esta cromatografía, pues, de doble, van a salir péptidos separados como es ya bidimensional, pues cada pico se supone que va a corresponder a un solo péptido, después se va a meter a espectrometría de masas en tándem y los resultados se van a buscar en mascot para, este, como los péptidos ya fragmentados se van a buscar en mascot y eso nos va a dar la identificación de una proteína. Ahora, ¿cómo funciona la separación por HPLC ortogonal en dos dimensiones? Ortogonal en dos dimensiones. Ortogonal quiere decir que una parte se hace en una dirección y la otra exactamente a 90 grados, ¿sí? Eso quiere decir ortogonal. Entonces, aquí tenemos, necesitamos un HPLC que pueda manejar cuatro diferentes amortiguadores, ¿sí? Entonces, tenemos en uno, el A va a ser agua, H2O, después otro va a ser acetonitril o metanol, entonces la fase reversa, otro va a ser más agua, igual que la primera, y el siguiente, este, va a ser un amortiguador de fase, digo, de intercambio cationico, que puede ser cualquiera, pH ácido, ajá, y con una cantidad de sal, ajá, sal, generalmente un homolar de cloro de sodio. Entonces, todo eso se va a mezclar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues primero vamos a cargar la muestra, ajá, sin sal y sin, este, sin, 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 sin sal y sin, este, solvente orgánico. La cargamos y la muestra se va a pegar aquí, los iones se van a intercambiar y se van a quedar pegados en la primera resina. Vamos a lavar hasta que salga todo lo que no se pegó y vamos a hacer un paso de sal. En lugar de un gradiente de sal, en lugar de un gradiente de sal, estamos sin sal, vamos a subir un poquito de sal y después ya nos vamos a quedar así, ¿sí? Eso lo vamos a mantener constante, la concentración de sal. Y vamos, este, en un momento dado vamos a hacer un gradiente de acetonitrilo, ¿sí? Y entonces todo lo que salió de nuestra primera columna y que se colocó en la segunda, que es poquito, una parte de aquí salió, ¿sí? La parte que más rápidamente se despegó, vino y se quedó pegada en el fase, en fase reverso. Entonces se hace un gradiente de acetonitrilo y vamos a ver picos que salen, ¿sí? Ya termina el gradiente, ya no sale nada más, esto siguió constante, subimos un poquito más de sal y mantenemos constante y hacemos un segundo gradiente de acetonitrilo. Por eso requerimos dos de agua para que uno haga los escalones con sal y el otro par haga los gradientes de acetonitrilo. Entonces esto se mantiene constante y esto va cambiando. Ajá. Y en cuanto hacemos el siguiente paso y el gradiente debió empezar más para acá, este no, empiezan a salir otros picos y entonces ya cada uno de estos picos va haciendo el, va pasando al espectrómetro de masas. Entonces, después de hacer el paso, se hace un gradiente de fase reversa, una reequilibración y hacemos el siguiente paso de sal, lavamos, gradiente de fase reversa, reequilibración y hacemos muchos hitos. Entonces, con esto, con esta técnica de Mood Pit, ajá, este Washburn, que fue de los primeros, bueno, no fue, sí, fue de los primeros, hizo un análisis de un proteoma completo, este Berma y colaboradores y Groundman identificaron, este, identificaron la, ¿cómo se llama?, proteínas que actúan, interaccionando en la elucidación de rutas bioquímicas. Después también se analizaron modificaciones postradicionales y también proteómicas de membrana, de proteínas de membrana. Por ejemplo, Washburn encontró 1,500 proteínas, así en un solo experimento, de las 6,000 posibles proteínas que puede producir la levadura. O sea, esto es el 25% de todas las proteínas con, identificadas con más de 95% de confianza. Y muchas proteínas de bajo número de copia y de membrana, ajá, también, esto es aproximadamente 250 proteínas de membrana, integrales de membrana se identificaron que en la, en bidimensional no se ve casi ninguna integral de membrana. Después, en 2002, se analizó el proteoma de la malaria y encontraron 2,415 proteínas de 5,300 posibles. Esto fue el 46%, o sea, hay una identificación de la mitad del proteoma con mucha confianza, ¿sí? Aquí estaban los pasos, este, de proteómica, pero ya no están. Y, este, el Moot Pit se puede utilizar también para analizar co-inmunoprecipitación, ¿sí? Para analizar mezclas de varias proteínas. Ven, aquí tenemos varias proteínas y podemos hacer co-inmunoprecipitación y analizar todas estas proteínas. O también, este, proteínas que se pegan a, a, a una sola proteína con una, con una proteína de fusión con GST. O sea, está la proteína clonada junto a la GST y esto se pega a, 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 a esferas de agarosa. Las dos se incuban con la mezcla de proteínas, ya que son tomadas las proteínas, estas de aquí y estas de acá. Se baja esto, se lavan, se despegan y a esa mezcla de proteínas se le hace, este, Moot Pit para identificar los componentes. También se puede hacer, este, la fosfo, la, la identificación de fosforilación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una proteína, de la proteína pre-300 humana, que se fosforila entre el 963 y el 1302. Se fosforila con PKA in vitro. Se corta con tripsina, con endoglucé, que está, eh, corta en, en, ácido glutámico y el siguiente aminoácido. Y con subtilicina, que es más o menos, este, inespecífico, se mezcla después cada uno de estos y se hace un Moot Pit. Y se analiza y se encuentran las diferencias en la, en los péptidos fosforilados, ¿sí? Se pueden identificar los péptidos fosforilados dependiendo de, 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 de las diferencias en, en los, en los fragmentos que se identifican. Se puede saber dónde hay fosforilación, ya sea en tirosina, triptofs, en tirosina, trionina o, este, fenilalanina. No, fenilalanina, no, triptofs, tirosina, tirosina, ya se me olvidó cuál es, pero sí. Hmm, serina, serina, trionina y tirosina. Hmm. En, este, por ejemplo, para, en, en 2002, Macos, este, analizó fosforilación, acetilación, metilación. Ajá, hizo, este, ¿cómo se llama?, digestión con varias enzimas, seguido de Moot Pit y encontró 270 proteínas, 53 de ellas con 40% de, de cobertura. O sea, más de la mitad de la proteína apareció en los péptidos y encontró 74 modificaciones en 12 cristalinos del ojo, 27, 23 sitios de fosforilación, 15 no reportados anteriormente, 13 acetilaciones de lisina, 14 metilaciones de lisina o arginina y, eh, metioninas, tirosinas, optitofanos oxidados, 24. Ajá. Entonces, eh, la, las proteínas solubles, pues se toma la, la, el extracto de proteínas, se digiere con tripsina, ah, o con lisetrepsina, o sea, lisetrepsina, o sea, lisetrepsina es para acabar con la lisis total, porque corta lo mismo que la tripsina, pero nada más en lisina y no en arginina, y después hace mutpid. Ajá. Eh, para las proteínas de membrana, ajá, hay dos, dos, dos maneras de hacerla. Uno es en ácido fórmico al 90% para solubilizar las membranas. Después hay una, eh, un corte con bromuro de cianógeno que corta especialmente en las metioninas. Ajá, y hace un primer corte en metionina, y después esos préptidos ya se, eh, se cortan con, eh, tripsina o con lisetrepsina y se hace el mutpid. O a pH más alto, las proteínas no solubles, no solubilizadas, ¿sí? Las proteínas de membrana no solubilizadas, o sea, todavía con el, con, con los lípidos, se ponen en contacto de proteínas acá, y es más fuerte, entonces rompe a las proteínas y, eh, las va sacando de la, de la membrana y deja pedazos de proteína por todos lados, es, es más inespecífica, y después se hace mutpid. Y de las dos maneras se puede identificar. Ajá, entonces, de esta manera, bueno, de la, en, en rata, en cerebro de rata, se hicieron mil seiscientos diez, eh, identificaciones únicas, cuatrocientos cincuenta y cuatro proteínas de membrana, ajá, veintiocho, el que son veintiocho por ciento de todas las proteínas posibles de membranas cerebrales, y se encontraron setenta y nueve modificaciones postraducionales, ajá, ya, ya, se pudieron caracterizar, porque las modificaciones postraducionales, una cosa es que tengamos tirosinas o treoninas que puedan ser fosoriladas o que puedan tener cualquier otra modificación, y otra es que sean efectivamente modificadas, entonces hay que probarlo. Bueno, para el mutpid, este, hay programas especiales de explotación, ajá, y, bueno, a veces ya está, este, no importa, con cualquier, con cualquier programa se puede hacer, aunque hay, este, el espectro mil, puede hacerlo, o, más automáticamente, ajá, eh, bueno, esto ya no lo van a saber, porque eso es el score, descartamos, muy bien, preguntas, No, profe. No, o expongo muy bien, o están muy aburridas. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? No, 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 no. ¿Qué le vamos a hacer, chicas? Y no sé si hay chicos, a ver, vamos a ir a ver si hay chicos, o ya nadie hay. Dejamos de compartir, y no, me quedé por las chicas, es una muy buena clase ahora, pero no preguntan, pregunten, chicas, ándenle, no, no, que hacemos seis minutos para que puedan preguntar algo. Ándenle, fórcense un poquito. A ver, Itzel, tú que eres la más valiente. ¿No? No, profesor, no, es que, bueno, estaba yo revisando, y sí, siento que son complejas. Hay que echarnos un clavado como unas tres horas para tener más dudas. No, 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 bueno. ¿Cómo clavados de tres horas? No, las dudas se presentan cuando el profesor habla. Bueno, se pueden presentar después cuando uno estudia, pero tienen que pararme si yo estoy hablando de muchas cosas que ustedes no entienden. O sea, si no me pueden preguntar nada, es que no están entendiendo suficiente. Entonces tienen que decir, profesor, deténgase tantito. A ver, yo no entendía esto aquí. A ver, deténgase. Nunca me dicen que me pare. En otros grupos, en la parte esta de, de, de hacer el, esto, o el, la parte de, que hicimos hoy de ir a, a, a la base de datos, sacar la secuencia, después cortar la secuencia, después pasar a mascot, y después, este, hay mucha, espérese, espérese, ya me perdí, espérese, ¿cómo le aplicó aquí? ¿Cómo le apretó ya? O sea, todo eso se tiene que animar a decir, no, alto. Si no me dicen alto, ¿cómo quieren que yo me pare? A ver, díganme, díganme. A ver, todas, pongan su manita así, por favor. Ya. Sí. Y ahora, levanten la otra, ¿sí? Y ahora, golpense fuertemente en sus dedos. Y digan, castigo, castigo, por no preguntar. A ver. Exactamente así. Muchas gracias, chicas. Bueno, si no tienen más preguntas, si no tienen preguntas, prepárenlas para mañana, o para pronto, porque ya se va a acabar el curso. Empiecen a hacer su tarea, y ahí es donde van a decir, este, me quedé en tal lado. Por favor, mañana pregunten. Bueno, entonces, chicas, nos vemos.